¿Qué ha pasado negro? ¿Qué has hecho portero? Siendo que en el pago eras tan islero Patrón de lagunas, señor del estero Hoy te veo rodeado por el gris cemento Que no sale el agua, llámeme al plomero Sáqueme el perrito Vaya hasta el correo Y así todo el día Trajina el portero Pocobienterito ¿Qué han hecho portero? Por Santa Fe al norte Vaya en Maradín El arroyo, el toba Lento, colocabas trampa Y también señuelo Ha dejado todo eso Libertad y misterio En Rioja y Corrientes En el Gran Rosario Te veo embretado Entre los que tienen al trote Haciendo mandado Volvete negrito Volvete pa'l pago Volvete negrito Volvete pa'l pago Lento, no tengo Lento, no tengo